¿Tenemos móvil para el cierre? ¿Nos da el tiempo? Tenemos móvil, sí, sí, sí. A ver, a ver, a ver, a ver, que tenemos por ahí, ahí los últimos segundos de arriba, gente. Contanos, Maggie. Y acá estoy, Humberto, el resto del equipo, también hay los televidentes. Escuchen bien, porque más allá del viento y que está salpicando el río de la plata aquí, nos vinimos hasta el dique Maguá, porque una de las demandas de los vecinos era ver qué pasaba con el dique Maguá, que fue tan polémico hace ya algún tiempo y que hicimos móviles desde acá, ¿cómo estaba por adentro? Bueno, esa idea fue tenida en cuenta por el Ministerio de Industria, por la Facultad de Arquitectura y también por la Intendencia de Montevideo. Y ya van a ver parte de este paseo, estamos con Ximena Sideraz, que es asesora del Ministerio de Industria, para conocer y explicarle un poquito a la gente cuándo y cómo puede venir a visitarlo. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, el dique se abrió desde ayer y hasta hoy de noche a las 21.30 tienen tiempo de visitarlo. En la tarde están previstas algunas visitas guiadas, como para que la gente de facultad les explique también la historia del lugar. Y así que bueno, hasta hoy de noche tienen tiempo para recorrer. Es muy buena concurrencia. Estuvieron las autoridades del Ministerio de Industria y también de la Intendencia, pero ustedes van a ver estos focos que me decía Ximena, no sabés cómo quedan de noche. Sin dudas, ayer de noche estábamos todos fascinados, se iluminó todo hasta el edificio del reloj y realmente las fotos que se pueden sacar de noche y la vista es hermosa. ¿En qué horario se pueden hacer esas visitas guiadas, más o menos? Estamos hablando en el entorno de las 11.30 de hoy, después hay una sobre las 14 horas y otra sobre las 17 horas. Eso está previsto para el día de hoy. El Ministerio había convocado también a proyectos o a convocatoria de ideas para qué tipo de proyectos se podrían realizar aquí en el dique. ¿Qué resultado tuvieron de eso? ¿Qué ideas ganadoras? Mirá, tenemos siete proyectos, básicamente fueron los que se seleccionaron. La idea del Ministerio fue abrir un espacio, lo trabajamos junto con Facultad de Arquitectura, abrir un espacio para que se imaginaran cosas que podrían pasar en este predio. ¿Qué harían? Y bueno, salen una serie de propuestas muy interesantes. En general, el concepto que está atravesando la mayoría de las propuestas es que son básicamente plataformas donde se podrían hacer una variedad de actividades. Es decir, podría haber un espacio donde convivieran actividades culturales. Entonces, esa es un poco la idea que guió el concurso y la demanda permanente fue durante el concurso, ¿por qué no se abre el predio? Entonces, bueno, quisimos cerrar de alguna manera la primera etapa del proceso abriendo el predio a la ciudadanía. Bueno, Simena, te agradecemos muchísimo que nos hayas permitido esta recorrida. Están todos invitados, así que nuevamente muchas gracias. Sí, claro, los esperamos a todos y bueno, ojalá puedan acercarse. Divino paseo, vale la pena. No se abre todos los días el dique Maguas, así que están todos invitados hasta las 21 y 30 horas a hacer este recorrido con vallado por motivos de seguridad. Siguen ustedes por allí.